Música Estamos realizando estas actividades en conjunto con la comuna de Ataroa Estamos recibiendo el apoyo por la parte de seguridad, por la parte de los grafiteros También estamos ejecutando aquí en el Parque del Oeste, ya terminamos, concluimos nuestra obra Nos están apoyando en los grafitis, en la obra del baño Bueno, como pueden ver, nuestros compañeros allá están realizando una actividad de fútbol Un campeonato donde hay mucha comunicación, mucha seriedad, bueno, se viene a recrear sanamente aquí Realizando una actividad deportiva con el núcleo del buen vivir Donde se realizó una mesa de trabajo con la parte de imparques, núcleos Los consejos comunales activos aquí cerca de la comunidad Y podemos concretar hoy ya varias actividades Esto es netamente colaboración de los activadores deportivos Y de los activadores culturales que se sumaron a la mesa Tornado es un deporte que se está haciendo en esta cancha En este parque que está perdido porque lo han dejado, el monte ha crecido mucho Nosotros estamos recuperando el deporte aquí en este parque para que el parque creza y se vea y le metan la mano o algo Todos juntos, todas las comunidades en rescate del parque junto con las comunas ya constituidas Como la acumulatoria, que es una comuna que en verdad nos está prestando el apoyo Y podemos rescatar el parque También tenemos allá un torneo de softball Este... con los muchachos de las comunidades aledañas acá Y bueno, es la recreación, es divertirse sanamente Invitamos a la comunidad que participe Somos 17 jugadores que hay en cada equipo Por lo tanto, ahorita hay 3 juegos en la tarde Cada domingo y sábado, se están realizando 4 juegos por día Aquí en el parque Y estamos esperando la final Nos encontramos en la mañana de hoy reunidos aquí en las instalaciones del CPC de La Carusieña Celebrando, dando el otorgamiento a los certificados de los estudiantes del sexto grado A, B y C Ellos están siendo promovidos en el día de hoy al séptimo grado de educación básica Con una alegría inmensa porque nos vamos a graduar Yo personalmente siento una emoción que no me cabe en el pecho Cuando recibí el diploma y la medalla Es un orgullo que no se puede explicar Bueno, yo siento una satisfacción muy grande porque hemos pasado 6 años juntos Hemos estado en las buenas, en las malas Hemos peleado, hemos compartido mucho Y bueno, pasamos una etapa más difícil y debemos prepararnos Muy llenos de regocijo Ya que estos niños, 82 en total Son las semillas que una vez sembraron y llegaron a nuestra institución en educación inicial Hoy los sentimos regocijados porque ellos están saliendo ya de sexto grado Que es el último nivel que hacen en nuestra institución Todos promovidos a un bachillerato donde esperamos germine esta semilla Que ya sembramos Ellos ya dieron un primer paso que fue su educación inicial Ahora un segundo paso que es su culminación de sexto grado Y van a comenzar un tercer paso que es su bachillerato Preparándose ya para una universidad Donde luego los esperaremos en nuestra escuela con sus títulos universitarios Como ha sucedido con muchos exalumnos de nuestra institución Aún así yo sé que esto no es una despedida Si no, hasta luego Y bueno, pronto nos podremos ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!